¿Qué es la edición 15? Para poder ver el programa, las galas, etc. Eso les pido, que me sean fieles. Muy fácil, tú puedes presentarte en compañía, que te da seguridad el hecho de poder ir con algo o con alguien que te apoya, pero eso no quiere decir que tú concurses en compañía. Los concursantes van de uno en uno, se vota de uno en uno y sobre todo gana uno o una, pero su trayecto a través de los meses será en compañía. Sí, yo creo que, hombre, yo he hecho muchas cosas en televisión, he tenido mucha suerte porque he sido, ya tengo muchos trillenios en la tele. He hecho programas que me han gustado mucho, pero de la incidencia y de la captación de público que es Gran Hermano, creo que es incomparable con ningún otro.